ay no 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 mira, asomate para allá asomate para allá ay no me chifo, ya me tiene miedo asomate para acá ya vi todo ay no, ya vi todo mira, aquí se ve la moto ay si siento y que la veamos la moto salir ay no se me paquete asomate para allá ya me asomé ay, paran las motos ay no se me pate ay no se me pate ay no se me pate ahí esta miren te abrazo mami si, si te abrazo ay no se te gusta ya no se me pate ahi y esta miren mi me pate ahora lo siento la adrenalina y el mello, mello nada más arriba de la puerta, de la rueda de la fortuna perdóname, todos los brazos también por su nombre, para los que nos apuestan no nos dejes caer en la fundación y se hace todo mal Santa María, madre de Dios de la señora, por nosotros con tu calor de joder llenar en el sol del tiempo y se salve María, Santa María de la señora, yo quiero que te despegamos a las mujeres y me dijeron que te despegamos a las mujeres Santa María, madre de Dios la verdad es para sí, tira el vértigo irá ay no, no, no me digas tíralo ay no manches ay no, no, no ay no, no manches, le dio pares yo siento que me voy para atrás siento que me voy para atrás voltea para acá arriba bájate el cubrebocas ay no, no, no bájate el cubrebocas bájate el cubrebocas mi amor ay no, 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 no ay no, que miedo hablamos en la rueda de la fortuna ay no, no, no me dio pares yo aquí se siente el vértigo y hasta que esas cosas, no se están viendo si, ay, ay, aquí se ve la moto Mira, no manchan Mira, voltea a ver la parroquia Ya la vi Mira, casi estamos a la altura de la parroquia Si, 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 verdad? No manchan, no manchan Como cuando le dan Te volvaste, me manchan Ay, mi Dios, mi Dios Mi Dios, mi Dios Me molvió Ahora va para adelante No me despierto Ni se mueve Ni amane Así puedo ver que en el martillo Si San Martinillo no hay rapido no hay rapido mira ayuda de maria no maria mira volteame para allá allá es la sierra allá se ve Leira Soriana allá se ve Soriana allá se ve el mollo, allá se ve la chamba de tu mamá yo si pues es que no la miren no, no no, no no, no no, no no, no, no no, no no, no ay no la moto de aquí cuidamos la moto a veces se la quieren llevar hasta la cima del cielo ya se acabo listo yo quería más gracias yo sola gracias donde te subiste para arriba ahora vamos al martillo pues ya lo vamos a quedar